Ahora a revisar otro punto que también se vio afectado, había mucho temor por lo que podía ocurrir en torno a un edificio en la calle Marañón. Está en ese lugar Fabián Acevedo. Fabián, te escuchamos. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Nosotros acá en la quebrada Alto Marañón, los vamos a invitar a revisar de inmediato imagen en vivo, trabajo que se está haciendo desde el aire. Acá hemos podido apreciar cómo ya los cinco helicópteros trabajan de forma simultánea en las diversas quebradas. Enforestar Alto, por ejemplo, donde se ha focalizado uno de los trabajos hace muy poco, terminó aquí también en esta quebrada en específico. ¿Por qué anoche? Mucha evidencia de lo que sucedió. Hay varios registros que vamos a compartir con ustedes porque, según el relato de uno de los vecinos de este sector, el fuego se les vino prácticamente encima, amenazando zonas completamente residenciales. Tres condominios, al menos uno de ellos es un edificio. De hecho, hay un registro que queremos compartir con ustedes que da cuenta de llamas que, según medían quienes estaban ahí, podrían haber llegado hasta el cuarto piso de este edificio. Son vecinos que tuvieron que evacuar de madrugada, otros que se quedaron también esperaron que llegaran, lógicamente, bomberos para hacer ya un trabajo mayor en el lugar. Una situación sumamente compleja hasta ya pasada las 5 de la mañana, cuando recién, dicen, pudieron ya contener un poco el fuego. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, hasta un carro aljibe en un momento tuvo que salir del lugar debido a la amenaza de estas llamas. Esta es una zona sumamente boscosa, es una quebrada donde están construidos varios de los condominios, en la zona alta de Viña del Mar. Hay un ambiente que queremos compartir con ustedes desde el momento cuando, y según el relato de este vecino, intentaron contener las llamas. Luego vieron que el fuego se les vino encima. Todo esto en el desarrollo de este incendio forestal que comienza a pasar a las 6 de la tarde, a las 8 aproximadamente. Decían que temían de que efectivamente el fuego se propagara hacia el lugar donde estaban ellos. Eso fue lo que efectivamente ocurrió, arrasó con algunas casas que están específicamente en la quebrada. Sin embargo, dicen, salvaron sus casas y también este edificio de milagro. Pese a que este edificio no cuenta con un cortafuegos adecuado, finalmente a través de la red húmeda. Los mismos vecinos con sus mangueras domiciliarias, otras que estaban instaladas en el edificio, lograron hacer frente a las llamas. Obviamente también estuvo presente el trabajo de bomberos. Se generaron una serie de complicaciones. Dicen que en un momento los voluntarios ni siquiera pudieron ingresar a este edificio, siendo que estaba amenazado por el fuego. Tuvieron que hacer un forado por un costado de la piscina para poder ya contener las llamas. Y que el fuego no se propagara, lógicamente, al área común. Tenemos parte de ese ambiente y la situación que se vivió de extrema tensión para estos vecinos quienes tuvieron que evacuar el lugar. Otros que dicen decididamente le hicieron frente a este incendio forestal. Escuchemos. Es que, como te digo, estaba colapsado. Mira si es un edificio completo. Esto es un conserje, la administración no apareció, así que nosotros mismos nos hicimos cargo. Pero no había un protocolo. Estaba colapsado, estaba lleno de humo, las alarmas de incendio, las alarmas de los departamentos, estaban los carros de bomba por todos lados, caballos, la gente gritando, explosiones abajo, porque cada casa tiene balones de gas, así que había un montón de explosiones, todas consecutivas. Ollín, humo, olor, gente gritando por todos lados, caballos, un poco más abajo, casi me chocó un carro de bomba. Claro, ahí parte de lo que describía una de las residentes de este edificio, dicen que fue una situación de total colapso, de que si bien es cierto, veían las llamas por las quebradas, de que además arrasaban con un centenar de viviendas, posteriormente fueron ellos los que temieron de que claramente el fuego se propagara hacia donde estaba su edificio. Hay imágenes captadas incluso del piso 14, esto previo a que oscureciera, posteriormente ya en el, como les había dicho, los comentarios de quienes vivieron esta situación, se genera la extrema tensión, cuando son ellos mismos quienes deciden intervenir. Con lo que fuera, dicen, con las mangueras domiciliarias, con baldes, se hicieron, comenzaron a humedecer esta misma zona para evitar, lógicamente, que el fuego ya pudiese alcanzar algunos de los domicilios. Hay un condominio que efectivamente tiene un cortafuego bastante adecuado. Dicen que gracias a eso, y porque además estaba bastante limpio, al menos el perímetro del lugar no alcanzó ese sector. Sí, los que se vieron más complicados fueron quienes viven en el edificio Alto Las Palmas. Quienes dicen, bueno, algunos evacuaron, otros no recibieron ni siquiera ninguna alerta. Y por el otro lado, dicen que por parte de la comunidad, quienes estaban a cargo del edificio en ningún momento, dieron la indicación de que ya debían dejar el lugar. Si no, hasta que llegaron los voluntarios de bomberos y les señalaron de que tenían que hacer abandono del edificio, que tenían que salir del lugar. De hecho, hay varios gritos. No sé si lo pudieron escuchar ustedes en este mismo registro captado por uno de los vecinos que da cuenta de que pedían que la gente que estaba en el lugar saliera ya rápidamente, que sacaran además sus automóviles. Tenemos varios relatos, varios testigos de esta misma situación. Hoy día un edificio que dicen por milagro no se vio afectado. De hecho, se pudo hacer el control y durante esta mañana ya comenzó un trabajo de cortafuegos por brigadistas de CONAF y también por lo mismo reciente. De hecho, tenemos la imagen hasta ahora en vivo de Rodrigo Sáez dándonos cuenta entonces de este trabajo comunitario que están haciendo porque dicen acá todavía continúan algunos focos calientes que podrían llevar evidentemente a que el fuego se propagara a la parte donde hay vegetación, donde hay pastizales que no resultó consumido por las llamas. De hecho, el viento ya se ha intensificado acá en esta quebrada. Por lo mismo, el trabajo que se está haciendo en altura de los cinco helicópteros hasta ahora que sobrevuelan esta misma zona. Las sirenas que suenan, ahí hay que poner atención. Hay muchos vecinos que han venido a este sector a tratar de ayudar. Han venido con palas, lógicamente, a hacer los cortafuegos, a ayudar. Pero acá se escucha claramente cada vez que ya alguno de los helicópteros va a hacer una descarga. Pues bien, ese es el momento donde se les pide, por ejemplo, a los brigadistas que busquen algún resguardo cada vez que se hace esta descarga. Estamos hablando de descargas de entre 300 a 1.000 litros de agua. De allí la precaución que tienen que tener quienes hasta ahora desean ayudar, quienes han llegado hasta acá. Hay personas que incluso están con chalecos reflectantes. Otras personas cuyos domicilios no resultaron afectados que están tratando entonces de hacer frente a esta situación. Tenemos declaraciones de quienes viven en este edificio. Otras personas que llegaron a ayudar. Esto fue lo que nos señalaron con respecto a lo que vivieron de madrugada. Anoche fue muy violento. O sea, los mismos videos lo van a poder apreciar. Y... ...temuroso porque llegó prácticamente a la falda del edificio. Se empezaron a quemar las casas al frente. Empezó quebrada abajo. ¿Empesaron en algún momento que se iba a propagar hacia acá el fuego? Sí. Sí, porque como se llama, llegó hasta el lado de la piscina. Mire, nosotros vivimos en la población de daño allá. Pero vinimos para acá. Nos podíamos prestar alguna ayuda. Incluso yo anoche con los bomberos, con el régimen interno, los ayudé hasta allá hasta la piscina. Cuando recién venía el fuego subiendo, fue la quebrada. Estuve cortando la rama, después cortaba acá. Y tuvimos que evacuar, los mismos bomberos tuvimos que arrancar para acá porque el fuego se le tuvo la quebrada. O sea, se le vino el fuego encima. O sea, encima. Lo estaba rodeando, así que tuvimos que salir para arriba y esperar aquí no hasta que ya después se pudiera... Ese árbol, gracias a Dios, se cortó ese árbol. Se alcanzó a cortar, sino el fuego se nos pasa para el otro lado. Sí, son los contrastes los que además se viven a esta hora. Nosotros estamos frente a Forestal Alto, por ejemplo, una de las zonas que resultó completamente afectada, donde hay muchísimas personas damnificadas. Y por el otro lado están estos vecinos que están hoy día protegiendo sus condominios, sus casas, porque de seguir el viento en estas condiciones, de aumentar la temperatura, la situación sin duda podría ser de mayor complejidad, aunque persiste este trabajo aéreo. Estamos con Cristian. Cristian, tú nos decías, bueno, están tratando de hacer lo que pueden ustedes. Hemos visto cómo con su maquera han salido desde sus casas tratando de humedecer además la zona y hacer el retiro precisamente de lo que está seco, del pasto seco, de arbustos. ¿Cuáles son las condiciones en las que está este terreno? Hoy en día nos habían dicho que había muchísima basura, por ejemplo. Elementos acelerantes para el fuego. Sí, bueno, buenas tardes. Bueno, estamos acá con los vecinos del condominio. Anoche fue una noche bien larga. Y claro, efectivamente con todo el basural que hay en esta parte del terreno, donde estaba la quebrada, hizo que fuera difícil, digamos. De hecho, bueno, pudieron ver las imágenes de anoche como nuestros vecinos prácticamente fue con el edificio. Y las casas de acá llegan al fuego muy fuertes, digamos. Entonces, ahora lo que estamos haciendo desde temprano es hacer un cortafuego. Ya hemos sacado bastante material, pero la verdad es que solo a pulso. Así que estamos viendo si nos pueden ayudar. Obviamente sin molestar para que no venga mucha gente hacia arriba. Pero con alguna sierra eléctrica principalmente para facilitarnos el despeje de acá los materiales, digo, los arbustos que pueden ser inflamables dentro de la tarde. Claro, sería gran ayuda. Acá tenemos tres condominios, al menos que posiblemente ante una reactivación del fuego, de un foco mayor, ya se verían en riesgo. Ayer tuvieron que evacuar ustedes, dejar sus casas, les dieron el aviso. ¿Quién se encargó de eso? Sí, bueno, nos avisaron por los celulares. Estaban los bomberos también. Pero igual fue un poco como bien catastrófico, bien caótico. O sea, la verdad. Así que, bueno, nosotros con mi familia fuimos porque tengo un hijo asmático y, bueno, volvimos. Y después la noche volvimos y vimos que el fuego estaba prácticamente encima de las casas de nosotros. Cristian, hay gente que recibe los edificios, dice que no le llegó ninguna alerta. Otras personas que dicen, bueno, procuraron evacuar por su medio. Otros que se quedaron a intentar ayudar. Sumamente riesgoso para todos estas situaciones. Sí, bueno, la verdad que fue incontrolable. O sea, no sacábamos nada con estar con vanguera. O sea, la verdad que había que rascar lo más importante en la vida humana. Y nada, la verdad, esto fue antesco. O sea, acá de noche donde estamos en este minuto, las imágenes, ahora de día, pero en la noche fue impresionante. O sea, era verdad estar viviendo una película de terror. Muchas gracias, Cristian. Allí bien lo describían entonces lo que vivieron estos vecinos. Bueno, esta es una zona en realidad que se salvó de haber sido consumida por las llamas arrasadas. Igual que otras casas que están acá de allí. Que los vecinos dicen, bueno, hay algunas personas que lo perdieron todo. Y también se están tomando otras medidas para proteger lo que hoy no se quemó. Varias de las viviendas, automóviles y precisamente este sector. Que hay muchísimos condominios, hay muchísimos vecinos que hoy están en pie de hacer retiro postal, como ustedes lo ven. También de todo lo que está seco, de la basura también, para evitar una situación que se pudiera desarrollar actualmente en horas de la tarde. Mientras tanto, el trabajo aéreo persiste y también terrestres. Son brigadistas de CONAF los que han estado dedicados durante toda esta mañana, ya hasta ahora en la tarde, a tratar de ir haciendo cortafuegos para intentar controlar además esta emergencia. Claro, y todos muy pendientes de que se puedan mantener contenidos esos focos para cuando en horas de esta tarde aumente aún más la temperatura en un día que se proyecta con altas temperaturas para esa zona. Muchas gracias Fabián por la información. Solo mencionar algo que ha dicho la autoridad, que se van a usar imágenes aéreas para contar los techos y así tener una aproximación a la cifra de viviendas destruidas. Una información que se tendría durante esta noche, dice el subsecretario Monsalve, que el catástrofe final va a estar el lunes en la noche o el martes en la noche.